hola sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro recorrido por la tienda de walmart y prichos aquí les grabé en el prichos que está en la nueva walmart de pachuca hidalgo creo que se llama walmart colosio y pues aquí no llegan así las nuevas este colecciones yo fui a buscar la colección de mamá pero pues no hay no no la vi no llega nada de eso también fui a ver si estaba algo de la colección de new york city pero solamente encontré popotes entonces este pues no este prichos lo que me gusta que está organizado como otras veces les he dicho pero pues tiene como lo lo básico lo de siempre velas cosas para la limpieza cosas para los bebés lo de cristalería miren aquí les muestro hay inciensos inciensos de varios aromas están las velas fíjense que esas velas las vi por mercado libre y están bien caras como 100 pesos dos por cien o hay no me acuerdo pero ahora que las vuelva a ver les voy a decir bien cuánto pero prichos cuestan 22 pesos me quedé sorprendida qué cara las dan esto es lo nuevo de melamina aquí tienen el plato trinche el plato sala y el tazón es el nuevo diseño que hay ahorita para esta temporada por acá encontramos también los platitos de melamina de mickey mouse y de mini mouse miren este que bonito y también están los vasos este plato si no lo había visto en ningún prichos pero saben que está bien bonito se ve de muy buena calidad está muy resistente la verdad que está padre y tres para sus cuatro porciones su carne su verdura su fruta y pues que más su gelatina o no sé pero está muy bien para los niños aquí están estos tazones de diferentes personajes miren este está bien bonito el plato trinche de snoopy también está este de box pony y este de mickey mouse que ya saben que mickey mouse nunca puede faltar aquí están los vasitos también los palomeros y aquí están estos otros por aquí encontramos también portabelas estos hay de diferentes colores a la verdad que ahí se ven bien bonitos cuando cuando los ves de frente hasta en la cámara se ven bien ahora miren algo que se me hizo interesante y bonito también son estos moldes para gelatina porque compras tu gelatina la preparas lo pones en los moldes la tapas y ya lo tienes listo para que se lleven de lunch al trabajo a la escuela aquí también me gustó que tienen todo esto para fiestas como les dije en otro vídeo esto está bien que prichos haga porque cumpleaños hay todos los días entonces que tengan surtido de velas de decoraciones de globos creo que está muy bien ahorita aquí hay solamente el mantel creo que bueno solamente vi el que es de bolitas pero eso sería muy bueno que tuviera de todos los colores platos manteles servilletas yo creo que vendería bastante el otro letrero me gustó porque dice feliz cumpleaños hay ese con velitas como de gorritos de fiesta están las los banderines miren ese letrero para el pastel estos banderines de happy birthday ahí están esas velitas de dinosaurio para los niños también están esas velas largas hay en color plateado y en color negro hay globos las bolsas de regalo esas bolsas yo pienso que esas son de la colección de mamá que creo que fue lo único que vi miren esas tiendas están muy bien por 22 pesos y de la colección de new york city solamente encontré esos popotes fue lo único recuerden este es el prichos de la walmart que está la walmart colosio la nueva walmart en pachuca hidalgo el día de hoy que fui había mucha gente hay casi nunca hay gente pero yo creo que como hoy era día festivo había mucha mucha gente es el día que vi más gente o saben también cuando vi mucha gente cuando estaban las ofertas de navidad o miren esos jueguitos de trastes para las niñas se me hacen bien bonitos tienen sus cubiertos su sartén no sé esos me gustaron bastante hay en color rosita y en color lila o miren esta crema ya subió de precio pero aún así creo que está muy bien está en 185 dice que es precio especial yo me acuerdo cuando casi cada año la hemos comprado y antes estaba hasta en 120 las dos cosas ahora están en 185 pero el desmaquillante sale muy bueno y la crema es la más grande como horta la ponen por que va a ser 10 de mayo en ese tiempo y en navidad luego también la sacan aquí de la colección de esponji pop saben una cosa cuando mi hija estaba chiquita a ella le gustaba ver esa caricatura y mi hijo no la dejaba de ser que era muy tonto yo la verdad no sé si sí o no pero él se enojaba que ella la viera pero pues aquí les grabé lo nuevo que hay en walmart están esos vasos de cartón trae 10 piezas y son esos diseños de 25 pesos están los capacillos para los cupcakes también están las servilletas están los platos y todo eso cuesta 25 pesos por aquí estos vasos están muy bonitos 79 pesos el paquete una muchacha estaba al lado mío y se llevó los vasos y una diadema para el cabello bueno para que te maquilles o te hagas tu skin care y una señora se llevó como 20 de esos vasitos de piña y se llevó como unos 10 platos y 10 tazones o 12 se llevó bastantes no sé si los quiera para toda su familia o para venderlos pero llevaba el carrito lleno 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 miren estos están bonitos están en 69 ya hemos visto que como era el 14 de febrero salieron de esos vasos ahorita está la colección de spongebob y también ese azul fue mi favorito están los moldes para hacer paletas también y están estos moldes yo creo que es para que hagas una gelatina o un pastel esos no se me hacen caros cuestan 69 pesos son de silicón y esa es la de además para para tu cabello está bien bonita y tampoco no se me hizo cara cuesta 59 pesos está esta caja de cartón para que guardes organizes tus cosas esa cuesta 89 pesos esta grandecita no está pequeña está muy bien y qué más vimos por aquí o miren esas son las servilletas de esas hay tres diseños diferentes y te cuestan 25 pesos a una muchacha que está y los dos que está ahí ya estaba ahí se llevó este esos vasos y la diadema para el cabello esos son los lazones que les dije que una señora se llevó bastantes y también ese plato esos tienen un precio de 30 pesos cada uno y pues aquí se los muestro también están estas rodilleras y los cortadores de galleta miren aquí encontré las aspas de la licuadora de 89 pesos a 65 había tres, yo me traje una, quedan dos pero si están económicas, aparte en otros lados en la aurrera ya no las encontré y aquí está el vaso de la licuadora de 279 a 230, es el vaso de vidrio el vaso de mi licuadora no es así, pero yo creo que si algo le llega a pasar tal vez si ese le quede estos botes de basura me gustaron bastante, están en 50 pesos, bueno 49 hay de todos esos personajes y trajeron varias cosas de Buzz Lightyear, ahorita ustedes las van a ver en el recorrido pero todos esos botes, no es un plástico muy duro, pero están bonitos por 49 pesos están estos botes para el agua, son de vidrio, pero su fonda es de silicón y hay de diferentes colores, para todos los gustos, verdad está ese despertador de Buzz Lightyear, ese creo que cuesta 199 no sé si es el despertador o esa cajita, porque la de 269 yo creo que es la otra es un box lunch, pero está bien grande y está bonito, mira es ese dice contenedor para lunch, pero está bonito y se siente muy bueno el material estos platos están en 30 pesos, hay diferentes personajes como el de Ariel, el de Cars y el de no me acuerdo el otro, creo que nada más están los popotes en 40 pesos y estas cajitas para organizar juguetes o lo que tú quieras organizar de los cuartos de los niños 79 pesos los moldes para hacer paletas 69 el bote para los juguetes en 129 pesos o para la ropa, dices esto para la ropa esta mesita con sus sillas también de 1290 pesos, aquí están los moldes también en 49 pesos y las toallas en 199 pesos esa está bonita, no me gustó más la morada pero pues a los niños o a las personas que les gusta ese personaje de Buzz Lightyear pues les va a gustar esa bueno el video ya va a terminar, espero que haya sido de su agrado y no olviden darle like, like, like y mañana esperen ver otro recorrido, otro video, otro blog muchas gracias a todas y a todos por estar aquí yo las veo mañana y si no te has suscrito te invito a suscribirte que es totalmente gratis a comentar, a compartir y lo más importante darle like y ¡Gracias!